Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy les traigo un proyecto para la casa. Es una alfombra hecha con cordón de macramé y retazos. Recuerdan que una vez les dije que guardaran tiras o las cortaran a 5 o 6 centímetros de ancho. Ahí están. Yo tenía un montón y decidí hacer esa alfombra, la cual se va a ver hermosa en un piso de madera. Aquí les dejo los materiales. El inicio es muy importante. Vas a coger una de las tiras, cualquiera, vas a poner en diagonal el hilo, ahí donde ven en una esquina, en diagonal. El hilo tiene tape al inicio para que no se nos deshilache y empiezas a arrollarlo en la esquina de la tela. Así como lo ven, creo que es mejor en el video que en mi explicación, pero ahí lo entienden. Vas arrollando poco a poco y que quede socadito. Ese es un detalle muy importante. ¿Qué es eso? Ahí lo puedes prensar con una prensita de las que uso o una de ropa para que no se te suelte. Seguís, seguís hasta llegar al final. Y cuando llegas al final, pones la otra tira como si fuera una extensión de la primera. Simplemente se coloca que quede alineada, ahí ves, y se sigue el mismo proceso hasta llegar al final. Y así vas a hacer con cada una de las tiras. Espero que hayan entendido el proceso. Ahí le pongo una prensa para que no se me afloje. Y ahora viene el inicio. Vas a hacer como un caracolito, una ruedita, ahí cortamos el exceso si es necesario y se empieza a arrollar. Ahí se hace eso como un caracolito o una espiral. Ahí vamos haciéndolo. No tiene que ser muy largo, unas cuatro o cinco vueltas, lo más. Se prensa para que no se suelte y después se le ponen alfileres o se le pueden poner directamente los alfileres. Es importante el inicio para que la alfombra quede firme. Ya lo habíamos visto en otro proyecto que habíamos hecho con cordón de macramé. Ahí le pongo un alfiler, otro y otro, como unos cuatro alfileres hay que ponerle. Y así queda seguro. Le ponemos los alfileres y cuando ya eso está bien seguro se cose con la máquina. Es importante que sepan que yo estoy usando las máquinas comunes y corrientes. Les voy a demostrar con la máquina más grande que tengo y con una máquina totalmente sencilla no hay por qué temer. Se cose como una cruz o una X en puntada de zigzag como esa que ven que es un poquito larga. Es importante. Empezamos, se cose una cruz de arriba hacia abajo y se le da vuelta. Eso con el fin de asegurar el centro y que no se nos salga el inicio del cordón a la hora de hacer la alfombra. Ya después se empieza a coser alrededor como lo van a ver pronto pero primero eso es lo que tienen que hacer. Ahí ya está cosido y seguimos haciendo lo mismo del otro lado para formar una cruz. La aguja que estoy usando ahí es de jeans pero como les dije también pueden usar número 90 o 14 creo que es. No hay de qué preocuparse con las agujas y también hilo de poliéster es el que más me gusta porque es más resistente. Igual tiene que ser de buena calidad. Ahora toca empezar a coser. Es importante que se cosan ambos cordones. Ok. Eso es muy importante. Otro detalle es que hay que ir despacio y apretando la tela o socándola para que no quede floja. En el momento aunque ya la hemos arrollado y todo se puede aflojar y no quedaría bien la alfombra. Entonces cuando se cose se va haciendo ese detalle. Y cuando llegamos al cambio de tela es importante ver que no se nos suelte. Son cositas simples pero que hay que tomarlas en cuenta. Para que les quede más claro en medio de la patita tiene que ir exactamente donde se unen los dos cordones. Y la aguja automáticamente va a coser parejo de un lado y de otro. Eso es todo lo que tienen que saber y tener paciencia para ir haciendo el proyecto poco a poco y que les quede lo mejor posible. Ya se acabó la tela y toca unir otro pedazo. Yo les estoy enseñando esa opción que es más fácil usar cinta de doble cara para tela no para papel. Unirlas y empezar a arrollarlas. Hay personas que les cueste en el momento que está en la máquina y pueden usar eso. Pero no necesariamente. También lo pueden hacer sin la cinta. Es solo una idea y una opción que les estoy dando. Igual ya está pegada la otra tela y seguimos el mismo proceso de costura. Ahora vamos a cambiar de máquina y lo vamos a hacer en una máquina casera común y corriente. Ahí ven que estoy uniendo las telas sin usar la cinta y queda igual. No hay necesidad de tener la cinta, no hay necesidad de usarla. Si no tienen lo hacen despacito y ya cuando van por unas cuantas vueltas van a ver que es mucho más fácil. Ahí está y continúo cosiendo con una máquina común y corriente casera 100%. Vean que no me da ningún problema. Voy a una velocidad totalmente normal. No tengo que ir despacio. Me está jalando bien la tela y el cordón. No hay ningún problema. Ahí voy poco a poco cosiendo. En ese caso no estoy usando la aguja de jeans. Estoy usando la aguja número 90. Así que cualquier persona que tenga ganas de hacer esa alfombra tan linda y contrastante la puede hacer sin ningún problema. Yo ahí ya estoy terminando casi mi tela. Entonces, ¿qué toca? Cortar el cordón y finalizar. Lo que voy a hacer es como una argollita con el cordón hacia adentro. Y esa argollita la voy a prensar o a tapar con la tela. Hago la tela hacia abajo y termino de arrollar el poquito que me queda. Prenso para que no se mueva y la pongo junto a lo que ya está cosido para terminar y continuar. El proceso de la alfombra que ya está casi terminada. Al final hay que darle unas cuantas costuras sobre la tela que cerramos para que no se nos abra ni se nos deshilache. Yo le voy a coser encima de la tela, voy a hacer para adelante y para atrás para que quede bien segura. Y ya cuando eso está podemos dar por terminado el proyecto. Pero voy a pasarle la plancha. Eso se hace si la tela que tenemos se puede planchar. Yo estoy usando para mi alfombra solo algodón porque es la tela que yo normalmente uso. Y me gusta para que quede bien plana pasarle la plancha con vapor. Y si no la pueden aplanchar no importa. No hay problema ya cuando está puesta en el piso se va extendiendo en cuestión de horas y va a quedar completamente plana. Así es que no se preocupen por eso. Aquí les dejo las medidas finales de la alfombra. Fueron 66 centímetros de diámetro, 56 metros de cordón necesité y 115 metros de tela. Fue un proyecto un poquito largo de hacer pero me encantó el resultado y hace mucho tenía ganas de tener una alfombra de ese tipo. Ojalá que a ustedes también les haya gustado. Que me regalen un like, una suscripción y que compartan el video. Ahí está la alfombra. Yo ya la voy a poner en uso. Y les recuerdo que en Facebook tengo un álbum de proyectos de los seguidores para que me envíen las fotos de sus proyectos y las pueda compartir. Un abrazo y nos vemos la otra semana. Chao. 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 Chao.